El coronavirus es la fiebre. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién, Jorge? Que no me mientas. ¿Quién es? ¿Quién, Jorge? Dilo. ¿Quién es el hijo de puta con el que te llevas acostando seis meses? No te pienses ni por un segundo que no te puedo joder la vida. Ni por un segundo. ¡No! ¿Quién es? ¿Quién es? Silvia. Déjame en paz, Jorge. Silvia, no quiero discutir más, por favor. Hablemos. Déjame en paz, hoy te voy a la policía. Te he dicho mil veces que no tienes que decir esas gilipolleces. Silvia, abre la puerta. Abre la puta puerta. ¡Que abra! Siempre vamos a estar igual. ¿Eh? Siempre con estas batallitas de mierda. Que si llorando, que llegando tarde en el curro, que un día me esperas con un vino y te estás follando a un compañero del curro. Déjame tranquila. Que si yo llego tarde es porque tú no tienes ni un puto duro y estoy todo el puto día trabajando para que puedas estar aquí fumando porros y metiéndote coca. Suelta. ¿A dónde vas? Si tú no me vas a contar nada, me lo tendría que contar. ¿Qué vas a hacer? ¿Tocar la puerta de un extraño y preguntarle que si se ha follado a tu novia? ¿Pero qué clase de problemas? ¿Quién estaba? ¿Quieres que vaya a verlo? ¿Por qué, Silvia? No quiero que andes haciendo el subnormal. ¿Subnormal? ¿Por qué no te pones a cobrar? De esa manera podría llegar antes a casa y no tendría que estar trabajando hasta las mil. Es una puta zorra. A mí no me vengas con mierda que te esté... Tú no sabes las cosas que yo veo. Lo veo todo. Todo. Y me importa la mierda de quien sea que lo voy a matar. Lo voy a matar. ¿Qué coño haces? Suelta el teléfono. ¿Qué sueltes el teléfono? ¿Qué haces, Jorge? ¿Pero qué haces? Dime qué vas a hacer. Sí, te cojo. Jorge, de aquí no sales. ¿Cuánto antes? Te digo que no te vas a ningún lado. Si lo único que aguanta soy yo. No es que nadie más te aguanta. No es una niñada. A ver si manduras una bruta a ver. Por favor, pues deja que me vaya. No te vas, pero ¿sabes por qué? Porque nadie te quiere. Sí. Sí, sí. Otra vez. Y no se acuerda nada. No se acuerda nada. Vale. Pues, mira, sé que estás muy cansado. Todo esto... Nadie se lo esperaba, ¿no? ¿Te puedo ayudar con algo? Ah, sí. Bueno, a veces. Mañana iré por más pastillas. Sí. Bueno, pues claro. Pues sí. ¿Cómo? ¿Quién coño es, Silvia? Dímelo de una puta vez. No hay nadie. No te tengo nada que contar porque no hay nada. Sí, como vas a arrancar. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Joder, dímelo. Vale. Que está en tu cabeza. Que no hay nada con nadie. Así que déjate de paranoias ya. Que la droga te está afectando, chico. Suelta a mi bolsa. Déjame en paz. Vete a otro lado, tío. Que no te quiero ver más. Suelta a mis coches, hijo de puta. Que la suelte. ¿Cómo puedes ser tan puta? Mira toda esta mierda. Que la suelte, hijo de puta. ¡Hijo de puta! Que yo no voy a soltar nada. Todo esto es basura. Como tú. Que no vales nada. Solo para follarte a todos. ¿Sabes en mi pueblo lo que le hacen a las chicas como tú? ¿Eh? A las guarras de nuestro pueblo nos gustan en las fiestas. Porque saben lo que quieren. Pero una puta guarra como tú no se merece nada. Lo que le hacen a las chicas como tú no se merece nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video